¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Esperamos que todos los que nos acompañáis aquí y también los que nos siguen online a través de YouTube y a través de la página de Facebook disfruten de una jornada bonita. Let's have the show started. Our first competition today would be the best minor puppy. Para nuestra primera final del día tenemos a una reconocida criadora de Samoyedos junto con su marido con el afijo de Villa Odón. Con más de 300 títulos con más de 300 títulos en su afijo, damos la bienvenida al ring para juzgar un best in show, el mejor muy cachorro del día de España a Carmen Navarro Guisado. And the minor puppies. And the minor puppies. And the minor puppies. And the minor puppies. The bull terrier. The bull terrier. The stuffer share bull terrier. The English toy terrier. The Siberian husky. The Alaskan malamut. The Samoyed. The alaskan malamut. Mexican hairless standard size. The Pomeranian. The Akita. The American Akita. Shikoku. Basenji. Chirneco de Letna. Peruvian hairless dog Larch. These are the minor puppies competing today for the best minor puppy. We will be selecting four in the selection in this competition. La juez va a seleccionar a cuatro ejemplares que después posicionará en el podio. La juez va a seleccionar al pastor australiano. La juez va a seleccionar al pastor australiano. La juez va a seleccionar al pastor australiano. Jack Russell Terrier. Mexican hairless dog standard size. Iba Senji. Sometimes the female was wearing apare at the casino. When woven rent without met, Now on the move, the best minor puppy, Australian Shepherd. A continuación, vemos en movimiento al ejemplar de Jack Russell Terrier, que pertenece al Grupo 3 de la FCI. Es un Terrier muy vivo, siempre alerta y activo. El blanco debe predominar con marcas de color negro y o fuego. ¡Vamos! Empezamos a血. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El reino central está desarrollado en Reino Unido. The judge for the best minor puppy was our guest from here, Spain, Mrs. Carmen Navarro Guisado, a well-known Samoyed breeder and one of the Spanish all-rounders. En cuarto lugar, el perro de Pastor Australiano. Fourth place for the Australian Shepherd. Tercer lugar para el perro sin pelo mexicano. Third place for the Mexican Hairless Dog. En segundo lugar, el Basenji. Por lo tanto, esta primera gran final de la tarde es para el Jack Russell Terrier. Best minor puppy of the day is the Jack Russell Terrier. Second place goes to the Basenji. Best minor puppy of the day is the Jack Russell Terrier. Second place goes to the Basenji. Sort of took the North One submissive He thee an temple Epista. Special Ventura es Maori for Health and the stage. All the Dominican Nastanji. Since each auper de Get Save the address, the first place goes to the Grupo in the region. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Soff-coated Wheaton Terrier! Airedal Terrier. Bedlinton Terrier. Irish Gang of Imal Terrier. Jack Russell Terrier. Brazilian Terrier. Staffordshire Bull Terrier. Silky Terrier. Silky Terrier. La juez encargada de la elección de la mejor pareja es Silvie de Cern de Francia. Our judge, Mrs. Silvie de Cern, was born into a family surrounded with dogs, especially pointers and poodles. She is now an all-rounder judge. And we have the Aquitas in the selection. The Staffordshire Bull Terrier. The Pomeranians. Perro de Pastor de Mioritza. The Pomeranians. The smallest variety of the German Spitzbreed. Perro de Pastor de Mioritza. Son perros que pertenecen al Grupo Uno y recordamos que las parejas son un macho y una hembra de un mismo propietario pero no tienen que pertenecer a una misma persona en el momento de la exposición. And now onto with the Aquitas. A breed originating in Japan in the region of Akita. That's why the name Akita. En movimiento la pareja de Staffordshire Bull Terrier teniendo su origen la raza en Gran Bretaña. Es un perro muy musculoso y compacto. And we are ready with the results for the best couples. Fourth place goes to the Mioritic Shepherd Dogs. En cuarto lugar, El Perro de Pastor de Mioritza. Third place goes to the Akita. Tercer lugar, La Pareja de Akitas. Second place goes to the Staffordshire Bull Terriers and the winners are the Pomeranians. And as we can see, the best couples of the day of the World, Madrid 2020, is the Pomeranians and the Staffordshire Bull Terriers. two pieces of the day of the year's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Adel Terrier. El Fox Currier Wire Herd. The Bedlington Terrier. Ratonero Valenciano. The Brazilian Terriers. Australian Silky Terriers. The Siberian Husky. The Samoyeds. The Alaskan Malamutes. The American Akitas. The Ibiza Hound Wire-haired. The Karelian Bear Dogs. The Chirneco De Letna. The Portuguese Porengo Small Smooth Hair. And the Pomeranians. These are all the groups. Competing for the best braider group of the day. The Pomeranians. El juez que nos acompaña para juzgar esta numerosísima final de grupo de cría es el señor Hans van der Berg de los Países Bajos. Hans hace más de 50 años que presentó su primer perro, un Welsh Terrier. Comenzó a juzgar en 1978 y es juez All-Rounder desde el año 2000. Por lo tanto, es un honor contar con él hoy para juzgar esta gran final. Seleccionará a cuatro finalistas. Y en la selección, tenemos el grupo de precios del German Shepherd Long-Haired. Los Siberian Huskies American Aquitas Y los Pomerania Le damos un fuerte aplauso a todos los ejemplares, a todos los grupos de cría que no han sido seleccionados. En movimiento, grupo de cría formado por cuatro pastores alemanes. Y elESE A breeders group of the Siberian Huskies. The Siberian Husky breed is a Nordic sledge dog breed, quick and light on its feet, as the standard describes. The Siberian Huskies is a very large part of the Siberian Huskies. En el movimiento, el grupo de cría de aquitas americanos. Esta raza pertenece al grupo 5. Una de las características es la cabeza ancha en forma de triángulo obtuso con un hocico profundo. La Pomeria es una muy popularidad de la Pomeria, que es lo que he mencionado antes. En el cuarto lugar, el grupo de cría de Pomeranias. En tercer lugar, aquitas americanos. Second place goes to the German Shepherd Longhaired And the winners are the Siberian Huskies And the winner of the breed group of this first day of our world's wish is the Siberian Huskies group and in second place, the German Shepherd Dog Dog. The German Shepherd Dog Dog Honest 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 Gracias. 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 A continuación recibimos en el ring para juzgar el mejor veterano del día al juez de España, don Ángel Garaz Nome. We are ready for the veterans. Gracias. 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 Vicenco. Podenco portugués. Gracias. 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 Coming to the selection is also the Samoyed. Tenemos como tercer seleccionada la American Staffordshire Terrier. The Welsh Corgi Pembroke. El antiguo perro de pastor ingles. medically, please. Gracias. And last part, not least selected is a Ski Per tehd. ¡Gracias! En movimiento, el ejemplar es Kiperke, bastante más fácil de aprender que el perro lobo checoslovaco en su idioma de origen. Es un perro de pastor con origen en Bélgica. ¡Gracias! En movimiento, el ejemplar es Kiperke. el más pequeño de los Spitz, una raza muy popular, tenemos cuatro tamaños distintos en distintos colores y este es el tamaño más pequeño. Y ahora el mejor veterano, Samoyed, o en original, Samoyedskaya Sobaka, es un russian breed que siempre viene en color blanco y siempre viene en color blanco. And it's typical for its face expression, the typical Sammy smile, the Samoyed. En movimiento, otro ejemplar veterano, el American Staffordshire Terrier. Recordamos más de ocho años. Este perro es un perro que pertenece al grupo 3 de la FCI y es un American tipo bull. ¡Gracias! Best Veteran in the Welsh Corgi Breed. This is a breed that belongs to FCI Group 1, the Pastoral and Herding Breeds, Sheepdogs, Shepherd Dogs. This breed can be naturally born with a short tail, but they also can have a long tail. ¡Gracias! 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 Y en movimiento tenemos al último de los seis finalistas, el antiguo perro de Pastor Inglés. Como su propio nombre indica, la raza tiene origen en Gran Bretaña y a mediado de los años 70, se convirtió en una raza muy popular en Inglaterra. ¡Gracias! The six best veterans of the day of the first day World Dog Show 2020. com . . . . En cuarto lugar, Welsh Corgi. Fourth place for the Welsh Corgi. En tercer lugar, Pomerania. Third place for the Pomeranian. Second place for the American Staffordshire Terrier. The American Staffordshire Terrier is second place. And the best veteran of this world, of the races that have been judged today, is the exemplar of Samoyedo. The best veteran of the day, the Samoyed. Best veteran of the day, the Samoyed. Gracias. Gracias. And we go on with the best puppy of the day. I would like to welcome our judge from Spain for this competition, Mrs. Maite Gonzalo Lorenzo. The German Shepherd Long-Haired, Bouvier de Flander, Céskoslovenský Vlčiák, Australian Shepherd, Puli, the Old English Sheepdog, the Border Collie, the Bearded Collie, Collie Ruff, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, the Skipperke, the Kerry Blue Terrier, Irish Soft Coated Wheaton Terrier, the American Staffordshire Terrier, the Bedlington Terrier, the Border Terrier, the Fox Terrier Wirehaired, the Fox Terrier Smooth, the Parson Russell Terrier, the Cairn Terrier, the Scottish Terrier, the Jack Russell Terrier, West Highland White Terrier, Ratonero Valenciano, the Staffordshire Bull Terrier, the Staffordshire Bull Terrier, the Staffordshire Terrier, We will go on with the puppies from Group 5, the Siberian Husky, the Alaskan Malamut, the Samoyed, Yakutskaya Laika, Karalian Bear Dog, Ibizan Podenko Smooth-Haired, the American Akita, the Akita, the Chow Chow, the Shiba, the High Ridgeback, the Japanese Spitz, the Basenji, the Kleinspitz Other Colors, and the Pomeranian is the last one of the puppies competing for the best puppy of the day. Our judge is one of the best world known breeders of West Highland White Terriers along with her husband. She is the president of the Dog Association in Catalonia. Perro de Pastor Australiano. The Beardette Collie. The Beardette Collie. The Cand teeth are very mild. Nuestro recién reconocido internacionalmente, GOS Rater Valencià. Y el Pomerano. Y el Pomerano. All of them, six to nine months of age. Que son las correspondientes a los grupos de la FCI 1, 3 y 5. And now the representative of FCI Group 1, the Australian Shepherd. And ironically, the country of origin of this braid is America, even though the name says the Australian Shepherd. And here we go. And here we go. And here we go. And here we go. This braid has been recognized by the FCI only this week at the FCI General Assembly. So I'm learning this is the GOS Rater Valencià or Ratonero Valenciano. What is the difference between the two names? Well, one is in the originally Valencia dialect and the other one is our Spanish language. Okay, so the Spanish language is Ratonero? Yes, that's right. Okay, so the Spanish name is Ratonero Valenciano. Yes, that's right. And now we're back on the screen with the last but not least of the puppies, the Pomeranian. Fourth place in the best puppy of the day goes to the Bearded Collie. Third place for GOS Rater Valencià. Got it right. Ratonero Valenciano in third place. Second place goes to the Australian Shepherd and the winner is the Pomeranian. And this great finale of Cachorros of the day of our World Cup has resulted in that the judge has given the winner of the winner of Pomeranian. And in second place, the Pomeranian Shepherd. And in second place, the Pomeranian Shepherd. After the этого was the first place. Para juzgar esta final del mejor joven del Grupo Uno, damos paso al ring, al juez de España, don Francisco Ranea Munín. Perro de pastor, alemán de pelo corto. Perro de pastor, alemán de pelo largo. Pastor blanco suizo. Gubier de flandes. Perro lobo checoslovaco. Perro de pastor, belga. K de bestiar. Pastor de bril. Perro de pastor de Mioritza. Comodor. Perro de pastor de Maremagno. Pastor holandés. Antiguo perro de pastor inglés. Border collie. Raf collie. Vieted collie. Perro de pastor australiano. Perro de pastor polaco. Smoove collie. Smoove collie. Smoove collie. Smoove collie. Smoove collie. Australian cattle dog. Cao da serra de Aires. Goss d'atura catalán. Perro de pastor de los pilineos. Perro de pastor americano miniatura. Moody. Puli blanco. Chetland cheat dog. Welsh Corgi cardigan. Welsh Corgi pembroke. Ski berke. Y con esto damos por finalizado los perros correspondientes jóvenes al Grupo 1. Estos son los ganadores de juniors y mejores juniors dentro de su breed de FCI Grupo 1. Y tenemos en la selección de los mejores juniors de FCI Grupo 1, la Puvier de Flander. Antiguo perro de pastor inglés. The Australian Cattle Dog. Y el Chitlan Chit Dog. El juez tiene que seleccionar a seis finalistas de estos grupos de jóvenes. Y el sexto es el Welsh Corgi Pembroke. ¿Cuáles es el Welsh Corgi Pembroke? En movimiento el ejemplar de Bouvier de Flandes. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero tengo que decirles, especialmente para aquellos que están viendo en Facebook y YouTube, que estamos todavía honrando con la presencia de la Mujer Queen Sofía aquí en el Main Ring. Este fue el último de los juniors de FCI Group 1, el Welsh Corgi Pembroke. En cuarto lugar, el Shetland Sheep Dog. En cuarto lugar, el Shetland Sheep Dog. En tercer lugar, Antiguo Perro de Pastor Inglés. En tercer lugar, Antiguo Perro de Pastor Inglés. En segundo lugar, el Perro de Pastor Australiano. Second place for the Australian Cattle Dog. Efectivamente, bollero australiano. Y mejor ejemplar de este grupo joven y uno de los finalistas que nos acompañará el domingo es el Bouvier de Flandes. Best in junior group one. It's the Bouvier de Flandes. ¡Aquí se veía, señor! Sí, gracias. Para la elección de la FCI, para la elección del mejor joven del Grupo 3, invitamos al ring de honor al juez español Don Adolfo Martínez Noguera. And we have the Erdell Terrier, the Bull Terrier, the Kerry Blue Terrier, the Irish Terrier, the Staffordshire Bull Terrier, the Irish Soft Coated Wheaton Terrier, the Welsh Terrier, the Fox Terrier Wirehaired, the Brazilian Terrier, the German Hunting Terrier, the Border Terrier, the Bedlington Terrier, the Irish Glen of Emile Terrier, the West Highland White Terrier, the Lakeland Terrier, the Parson Russell Terrier, Dundee Dinamont Terrier, the Norwich Terrier, the Cairn Terrier, the Cairn Terrier, the Sky Terrier, the Sealyham Terrier, the Cairn Terrier, the Cairn Terrier, Cairn Terrier, the Cairn Terrier, the Cairn Terrier, the Cairn Terrier, and the Cairn Terrier is the last one of the Juniors entering the Main Ring. De este grupo tercero de jóvenes, el juez seleccionará a seis finalistas a los cuales moverá y a continuación los posicionará en el podio. El juez seleccionará a seis finalistas a seis finalistas a seis finalistas a seis finalistas a seis finalistas. Los mejores juniores dentro de los terrieres en FCI Group 3, donde la mayoría de estos tipos originan en las islas británicas. Selecciona al ejemplar de Scottish Terrier. The Skye Terrier. Leitland Terrier. The Bedlington Terrier. El Airedal 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 Terrier. The Scottish Terrier, best junior within its breed. The interesting thing about this breed that doesn't describe it, and it's not in the standard, of course, but at least five US presidents owned a Scottish Terrier. The second finalist is the Sky Terrier, whose race has its origin. It's called Sky Terrier. It's a dog that has a special character, and it's said that it's a dog of a single owner. In motion, Sky Terrier. This is the Lakeland Terrier, best junior. Medium-sized Terrier, up on its legs, with a rough coat. The Lakeland Terrier. And I mentioned before that most of this FCI group originates, most of the breeds originate on the British Islands, all six of our selected Terriers actually do. So that's this one. We have the Bedlington Terrier, also from Great Britain. And it's characterized by the way it has the head and the way it has the body. It has a distinctive hair, a little bit more bland. In motion, we see the Bedlington Terrier. This is the Karin Terrier. Very Blue Terrier. The typical feature of this breed is the color, hence the word blue in the name of the breed. It should be some shade of blue. The black color is only tolerated on a dog younger than 18 months, which this one definitely belongs to, but we can already see, it's getting blue. Here you go. There you go. Hello. The world is identical. En movimiento tenemos al aire del terrier, que podemos decir que es el más grande de los terriers. El color que predomina en el cuerpo es de color fuego, pero se caracteriza porque tiene una montura que es de color negro o gris oscuro, al igual que la parte superior del cuello y la superficie dorsal de la cola. En movimiento el aire dal terrier. En cuarto lugar, el Kerry Blue Terrier. Tercero, Bedlington Terrier. Segundo lugar para el Scottish Terrier. Y mejor joven del grupo tercero y otro finalista para el Best in Show de Jóvenes del Domingo, el Lakeland Terrier. Terrier. Best junior in FCI group 3 is the Lakeland Terrier. Gracias. 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 Please, we apologize for a little technical break, technical problem, but we go on with the best junior in FCI Group 5. I would like to welcome the judge. He is from Spain. Please, put your hands together for Mr. Rafael García Parrondo. Odenko Ibizenko de pelo corto. Alaskan Malamut. Siberian Husky. Samoyedo. Akita. Perro sin pelo mexicano. Akita americano. Podenko Ibizenko de pelo duro. Yakusian Laika. Perro de osos de Carelia. Hokkaido. Chau Chau. Basenji. Chicoku. Kanandok. Klein Spitz. Odenko portugués. Hipomerania. Odenko portugués. Y con esto damos por finalizado los juicios, los perros del Grupo Quinto. Odenko portugués. The best juniors from FCI Group 5. The Spitz and the Primitive Breeds. Odenko PPP. El juez de esta competición es un peregrino de Samoyed con su esposa que hemos encontrado en este rango principal hoy. Esta es la señora Rafael García Parrondo. Tai Richbado. The Basenji, Akita Americano, Mexican Hairless Dog Standard Size, Siberian Husky, and the Ipizan Podenco. This is the Tahaya Ridgeback Dog. The distinctive feature of the breed is the ridge on his back where the coat grows in the opposite direction and that's where the name comes from. Also, it's originating in Thailand where it has been known for over 3,300 years. This is the Tahaya Ridgeback. This is the Tahaya Ridgeback Dog. We have seen in movement this afternoon in the ring. One of the characteristics of this breed is that it doesn't lie. It has a sort of a little bit of a little bit of a little bit of the breed. El American Akita Best Junior En el principio, la historia de este breed era la misma que el Japanese Akita Pero en el continente americano, el breed empezó a ser diferente cuando era difícil de viajar Y el club americano y el club japonés no tenía acuerdo para reconocer los pedigrees Así que en América, este tipo más grande y más fuerte se desarrolló Por eso, la Akita americana En movimiento, el perro sin pelo mexicano El cual podemos ver en tres tallas, estándar, intermedio y miniatura Es un perro de compañía Es un perro que como podemos ver es un perro sin pelo Y el gen que produce la ausencia de pelo es dominante Por lo tanto, algunos cachorros nacen con pelo El cruce preferido de estas razas es cruzar dos perros sin pelo Damos un aplauso al perro sin pelo mexicano Y el perro sin pelo mexicano El siberian husky El siberian husky El nordic sledge breed El nordic sledge breed El nordic sledge breed El standard describes El maestro temperament Caracteristic As friendly, gentle, alert And outgoing This is one of the breeds That can also have Blue eye color El siberian husky El tal weather El ave El также En movimiento, el podenco ibicenco, una de nuestras razas españolas reconocidas internacionalmente por la FCI. La historia nos demuestra que es una raza antiquísima que tiene más de 5.000 años. Es un perro de caza de tipo primitivo que tiene su origen en las islas de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera, también conocido como Cae Evisenc. Best juniors in FCI Group 5. Who is 4th place? 4th place for the Mexican Hairless Dog Standard Size. En cuarto lugar, el perro sin pelo mexicano, Standard. 3rd place goes to the Ibizan Podenco. En tercer lugar, el podenco ibicenco. 2nd place goes to the Basenji. En segundo lugar, el Basenji. Best junior in FCI Group 5 is the Thai Ridgeback Dog. Y el último de los finalistas que vamos a seleccionar hoy de los grupos de jóvenes, el mejor joven del grupo 5, que tiene que volver el domingo, es el Thai Ridgeback Dog. ¡Gracias! 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 Para la elección del mejor joven, perdón, del mejor de grupo 1, vamos a recibir al ring a don José Luis Gil Alonso. ¡Gracias! 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 Belgen Shepherd Longhair, the White Swiss Shepherd Dog, Belgian Shepherd Gronendal, Belgian Shepherd Tervuren, Maremano Abrocese, the Mioritic Shepherd Dog, the Czechoslovak Wolf Dog, the Briard, Bouvier de Flandre, Zarlos Wolf Dog, the Bosseron, the Bearded Collie, the Old English Sheep Dog, Slovensky Chuvac, the Collie Ruff, the Border Collie, the Mallorca Shepherd Dog, the Picardy Sheep Dog, the Australian Shepherd, the Dutch Shepherd Shorthaired, Caudacera de Irish, the Catalan Sheep Dog, the Skapendus, the Cowley Smooth, Australian Cattle Dog, the Polish Lowland Sheep Dog, Australian Cattle Dog, the Miniature American Shepherd, Pooley Black, Pooley White, the Moody, the Moody, the Pumi, the Skipperke, Pyrenean Sheep Dog Long-Faced, Shetland Sheep Dog, Welsh Corgi Cardigan, and Welsh Corgi Pembroke, the Best of Breed Winners within FCI Group 1 at the World Dog Show 2020. El juez que nos acompaña para juzgar esta final, José Luis Gil, es una persona que lleva toda la vida dedicada al mundo del perro. Actualmente juez del Grupo Primero, grupo que está juzgando, que tiene el honor de juzgar en nuestra Mundial y es miembro de la Comisión de Jueces de la Real Sociedad Canina de España. Además, es un importante impulsor de los presentadores infantiles y juveniles en nuestro país. Y para mí, además, un compañero de fatigas. feste a la actriz infantil pecadores cristo para juzgar sus En la selección, tenemos la brillarde. Antiguo perro de pastor inglés. El australian shepherd. El portugués sheepdog. El portugués negros. 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 El primer seleccionado en movimiento es el ejemplar de perro de pastor Debris. Como característica de la raza, podemos decir que su pelo no es sedoso, sino que tiene un tacto como el pelo de la cabra. El portugués negros. El portugués negros. El portugués negros. En movimiento, el perro de pastor australiano, que aunque en su nombre dice australiano, tiene su origen en los Estados Unidos. El portugués negros negros. El portugués negros. El portugués negros. de Irish. En movimiento, el puli, raza que tiene su origen, en Hungría, característico pelo que no se debe cepillar puesto que forma como cordones. ¡Gracias! And now the Welsh Corgi cardigan vest of braid. ¡Gracias! En cuarto lugar, el puli negro. En tercer lugar, el pastor de Brie. En segundo lugar, el perro de pastor australiano. En segundo lugar, el perro australiano. Y aquí tenemos ya nuestro primer finalista para el Best in Show del domingo, el antiguo perro de pastor inglés. Best in Group 1, the Old English Sheepdog. The first of the finalists of the Best in Show lineup for this Sunday for the World Dog Show 2020, Madrid 2022. ¡Gracias! 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 I would like to welcome our judge from Romania, Mr. Cristian Stefanescu. Airedale Terrier, Kerry Blue Terrier, Bull Terrier Standard, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier. Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Fox Terrier de pelo duro, Fox Terrier de pelo liso, Bedlington Terrier, Welsh Terrier, Iris Terrier, Jack Russell Terrier, Parson Jack Russell Terrier, Lakeland Terrier, Gos Rater Valencià, Terrier japonés, Can Ovimal Terrier, Sky Terrier, Manchester Terrier, Bull Terrier Miniatura, Terrier Brasileiro, Seelam Terrier, West Highland White Terrier, Scottish Terrier, Kyle Terrier, Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Boston Terrier, Boston Terrier, Dandy Timon Terrier, English Toy Terrier, Silky Terrier y para terminar, el Yorkshire Terrier. Y tenemos todos los perros correspondientes para la elección del mejor grupo tercero en el ring. De aquí saldrá nuestro segundo finalista para el Best in Show que tendrá lugar el domingo. De aquí saldrá nuestro juez, Mr. Cristian Stefanescu, ha creado English Cocker Spaniels, pero American Staffordshire Terriers y Miniature Bull Terriers fueron también su breed. Ahora puedo contarles un poco de detalle, él abone un charla de chihuahua. Él es presidente de la Communicación Canel Club y un juez. Ahora él es elegante para el mejor grupo tercero en las nación de advocacy group tres en el World Dog Show 2020. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La FCI reconoce 34 razas en nuestro grupo. Además, provisionalmente el Gorrater Valenciai están todas presentes en el ring. Selecciona el Staffordshire Terrier. El Terrier. El Terrier. El Terrier. El Terrier. El Terrier. Y el Terrier. El Terrier. Y el Terrier. Y el Terrier. El Terrier. El Terrier. La Fui. La Fui. El Terrier. El Terrier. En movimiento, el fox terrier de pelo duro, esta raza es originaria de Gran Bretaña, como decíamos anteriormente, casi todas las razas tienen su origen en Gran Bretaña y su pelo se caracteriza porque es denso y de una textura áspera, fox terrier de pelo duro. The best of breed winner, Bedlington Terrier. The standard of this breed literally says, he is a tough little dog, even though he has the lamb-like look. This is the Bedlington Terrier. The long, low and level Sky Terrier, the longest of the dog breeds. This is the best of breed winner at this world dog show, the Sky Terrier. In movimiento, el Scottish Terrier, también con origen en Gran Bretaña, también lo hemos tenido antes en el ring central, como anécdota contaba Linda, que por lo menos cinco presidentes de los Estados Unidos han sido propietarios de Scottish Terriers, y lo podemos ver, pues de color negro que tenemos en el ring, trigo de cualquier color atigrado, Scottish Terrier. And now the best of breed winner, the Yorkshire Terrier, the smallest one of the Terrier breeds within FCI Group 3. Coat is the very distinctive feature of this breed. It must be perfectly straight, fine silky texture of dark steel blue color. The six best Terriers at the World Dog Show. The fourth place goes to the Yorkshire Terrier. En cuarto lugar, Yorkshire Terrier. The third place goes to the Scottish Terrier. Tercer lugar para el Scottish Terrier. Second place is for the Bedlington Terrier. Segundo lugar para el Bedlington Terrier. Best in Group 3 is the Fox Terrier Wirehaired. Best in Group 3 is the Fox Terrier. Best in Group 3 is the Fox Terrier. Best in Group 3 is the Fox Terrier. And another one of those that will be back the weekend, but I think it doesn't matter, is the Fox Terrier. Best in Group 3 is the Fox Terrier is theans of cev足 and steel. The first place is the Amén. 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 y vamos ya con la última final de la tarde la elección del mejor ejemplar del grupo quinto que hará que tengamos ya tres finalistas para el Best in Show para ello contamos con el juez español don Antonio Cholla el Ibizan Podengo Rough Haired Ibizan Podengo Smooth Haired the Alaskan Malamute Mexican Hairless Dog Standard Size the Akita the American Akita the Greenland Dog the Canadian Eskimo Dog the Faroe Hound the Siberian Husky the Samoyed the Portuguese Podengo Large the Corellian Bear Dog the Eurasia Yakutskaya Laika the Thai Ridgeback the Taiwan Dog the Chow Chow the Finnish Laphund the Wolf Spitz the Thai Bancao Dog the Canaan Dog the Canaan Dog the Podengo Portuguese Medium Size Peruvian Hairless Dog Medium Size Peruvian Hairless Dog Large the Shikoku the Spanish Spinaco the Finnish Spitz the Swedish Labhund the Swedish Laphund the Swedish Spitz the Swedish Laphund the Swedish Lavhund portuguese Podengo Wirehaired the Mexican Hairless Dog Medium The Peruvian Hairless Dog Small. The Hokkaido. The Icelandic Sheepdog. Norwegian Elkhound Grey. The Sheba. Chirneco de Letna. The Basenji. The Mexican Hairless Dog Small Size. Mittelspitz. The Norbotenspitz. The Japanese Spitz. The Swedish Balhund. The Portuguese Porengo Small Size Wire Haired. Portuguese Porengo Small Size Smooth Hair. The Volpino Italiano. Kleinspitz Black. Kleinspitz Other Colors. And the Pomeranian. These are the best of breed winners in FCI Group 5. And all these are the species that have obtained the best of breeders today. The best of breeders belong to the group 5. 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 The group 5 will be judged by the Spanish Spanish attorney Antonio Cholla. que aunque se inició en el mundo del perro vinculado al mastín del Pirineo, posteriormente comenzó a criar y exponer samoyedos. Y en la selección tenemos el Ipizan Podenco, el Smooth-Hair, el Alaskan Malamud, el American Akita, Podenco de los Faraones, el Samoyed, la coleса de Dislucidad, el Smoot-Hair, Y el último seleccionado es el Basenji. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Akita Americano! ¡Gracias por ver el video! 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 La Basenji. En cuarto lugar, el Samoyedo. En tercer lugar, Basenji. Segundo lugar para el Alaskan Malamud. Y mejor ejemplar del grupo quinto y nuestro último finalista que vamos a seleccionar hoy. Es el Podenko Ibizenko. The Ibizan Podenko Smooth Haired is the best in group five. The Ibizan Podenko Smooth Haired is the best in group five. The Ibizan Podenko Smooth Haired is the best in group five. ¡Gracias! Muchísimas gracias, Su Majestad, porque el apoyo que nos brinda a los perros de raza, no tenemos palabras para agradecérselo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hoy es solo el primer día, mañana y más, y el domingo lo más importante, nuestro best-in show, nuestro mejor ejemplar absoluto. Os animamos a que nos sigáis acompañando vía Facebook y vía YouTube. Muchísimas gracias por todo. Y ahora toca disfrutar de Madrid, de sus tapas, de la compañía, de nuestra forma de ser. Y sobre todo de nuestra gastronomía y de nuestra cultura. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.